Tú Tú, ni otra parte que esperaba Lo que siento aquí en mi alma Lo siento en mi sentir Tú, que endulzas las palabras Y cuando te callas El silencio sabe a ti Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles La llave para abrir tu corazón Irresistible mis flores Pa' entregarte a mi manera Y un sol pa' que te ayude A despertar sin mí Y un barquito de vela Y un viento de levante Pa' llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama Y componerte Con notas de color Y una canción Pa' ti Eres el motor de mi corazón Una mujer hecha canción Eso, eso es Miro siempre a mi alrededor Para ver si veo yo Algo más bello, bello Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles La llave para abrir tu corazón Irresistible Mis flores pa' entregarte a mi manera Y un sol Y un sol pa' que te ayude Y un sol pa' que te ayude A despertar sin mí Y un barquito de vela Y un viento de levante Pa' llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama Y componerte Con notas de color Y una canción pa' ti Todos los besos posibles La llave para abrir tu corazón Son irresistible Mis flores pa' entregarte a mi manera Y un sol pa' que te ayude A despertar sin mí Un barquito de vela Y un viento de levante Pa' llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama Y componerte Con notas de color Es una canción pa' ti Un corazón, un pain搜ad Y por triunfalo En los perspectivos De emoción, un environ En los perspectivos En los electres pa'Angelo En los Cover De emoción, unayo